Tenemos que hablar acerca de la teofanía de Dios, que es la forma en la cual Dios se manifiesta de forma física, para revelárselo a nosotros. Todo el mundo tiene una adopción básica de lo que es un desierto. Todo el mundo maneja lo que en esencia es un desierto. Y los desiertos tienen dos características. Y es que me diría, la temperatura del desierto es muy alta, es decir, es muy calorosa. Puede ascender por encima de los 40 grados centígrados. Pero cuando te siente, puede ascender hasta 3, 4 grados debajo de cero. Es decir, que ese 40 lo que significa es que cuando un niño está enfermo, tiene una temperatura de unos 38. Y en esa temperatura de 38, usted le pone la mano cerca y se siente como en el esplendor. Y todo el que es padre sabe que esa temperatura no puede permanecer en ese nivel, porque eso le hace daño al cerebro. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también si hablamos del bajo cero, estamos hablando acerca de un frío, porque el punto de congelación del agua es en cero. Y la Biblia aquí lo que expresa es que la nube de Dios estaba de día y también estaba de hoy. Y cuando podemos analizar lo que era de esos desiertos, que el mismo Moisés lo define en Dautonomio como espantoso, él dice que es grande, espantoso, lleno de serpientes y escorpiones. No era solamente eso, también tenía la característica, quizás si usted no se acuerda, el domingo cuando vaya en el viaje se va a dar cuenta, que caminar por arena no es tan fácil, porque cada paso que se da, cada paso que intentamos dar, los pies se entierran en la arena. Y cuando usted tiene, no sé si usted ha tenido un zapato que está casi roto, usted sabe que quizás usted no pueda andar tropezando, pero me llama la atención de que pese a la dificultad o difícil que se hace caminar bajo esas condiciones, siempre estuvo presente, siempre estuvo presente la mano de Dios. Y estuvo presente, porque a veces nosotros cuando enfocamos en la definición del desierto, Hace no sé qué tiempo, hemos estado recibiendo partículas de ese polvo, de esa... Y ese polvo a mucha gente le provoca alergia, a mucha gente le provoca un calor sofocante, y eso solamente son las partículas del desierto. Es decir, que en esencia, el desierto es el más tremendo, el más terrible, de lo que la definición misma puede dar a conocer. Porque cuando estamos explicando solamente esto, aquí quizás debajo de estos dos, habrá incluso dado una explicación. Pero la definición como tal, el vivir en el desierto, no es fácil. Y el vivir en ese momento hace que las esperanzas se acaben. Hace que nuestra condición de humanidad llegue a su límite. Hace que nuestro yo personal haga una caída hacia el suelo. Hace que nuestra fortaleza, que alguien conoció como fuente, quizás ya no se ha dado fuerte. Aleluya. Aleluya. Exacto. Pero cuando voy a la definición de la nube, me doy cuenta que Isaías habla de la nube y dice que yo desvice como la nube tu rebeñón. La Biblia dice que las nubes se desvanecen. La Biblia me enseña que la nube no permanece. Y un día, estaba en el peatonal de la Kennedy, y no sé si a alguien le ha pasado, pero yo vi que estaba teniendo un abacero fuerte, fuerte, y donde ya estaba, estaba cero. Y se traía una línea que yo la podía ver desde allá arriba. Y yo dije, qué bonito. Saqué mi teléfono e hice una foto. Y yo, quizás, por ahí la pierda, pero en sí, hablando de la nube, le quiero decir que las nubes son limitadas. Esta mañana, cuando salimos hacia acá, nos dimos cuenta que había una nube. Mira hacia afuera. La nube ya no está. Y es que las nubes son temporales. Las nubes no son eternas. Pero la misericordia de Dios, sí es eterna. Gloria a Dios. Por eso, cuando estamos hablando de la nube de Dios, no podemos hablar de la definición básica de esa nube. No podemos hablar de la permanencia de su nube. Yo tengo que hablar de la presistencia de esa nube. Yo tengo que entender que aunque la nube que estoy cansado de ver, parece desvanecerse. La nube que proporciona la presencia de Dios, no está limitada. No se limita, ni tampoco se refiere. Porque la palabra de Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Y Moisés, sabiendo que necesitaba, le dijo a Moisés, le dijo a Dios, no nos saques de aquí. Si tú no lo pasas, ¿cómo va a ir? Y la respuesta de Dios, la respuesta de Dios, fue su presencia. Y yo no sé a quién Dios ha sacado. Pero si te das cuenta y te olvidas de que es cierto, te vas a dar cuenta que la nube de Dios ha estado por todos los días. Y a mí no me interesa que tanto trabajo esté haciendo. Porque la nube de Dios ha estado sobre el campamento. Y cuando la nube de Dios está sobre el campamento, indica que el campamento está cubierto. Por eso, cuando venimos a esta casa, nos damos cuenta que hay una peste que está acabando con el mundo. Pero la nube de Dios, siempre la presencia de Dios, está sobre el campamento. No hay que hacerle caso a lo que dice la gente. Pero hay que hacerle más caso a lo que dice Dios. No es natural que la gente salga. No es natural que la gente salga de protegerse. Que salga a un lugar donde vas a ser mutinado. Que salga a un lugar donde tus esperanzas se van a acabar. Donde lo que eres, se va a acabar. Eso es lo normal. Pero cuando vemos que hay personas que debieron de estar maldo y siguen vivo, tengo que hablar del amor de Dios. Tengo que hablar de la presencia de Dios. Tengo que hablar de sus pactos. Tengo que hablar de su promesa. No me puedo callar. No me puedo quedar callando. Tengo que entender que la nube ha entrado por la iglesia. Tengo que entender que la nube no me ha abandonado. Tengo que entender que aunque éramos condenados a muerte. Todo él no seorgan. Faraón lo soltó. Pero de ellos mismos dijeron, ellos se van a devolver. Es justo para no aguantar estar gentezie indo. Dígale algo a sus enemigos Dígale si vamos a contar Si vamos a contar Si vamos a contar Sin mejorarnos Si vamos a permanecer Si vamos a estar en pie Gloria a Dios Gloria a Dios Si vamos a estar en pie Gloria a Dios La Biblia dice Para hacer que el corazón de Faraón Entendiera Que no es el Dios de la grana Que no es la grana No es un Dios Que el mosquito no es un Dios Que el sol no es un Dios Que hay un Dios Que es el creador De todo lo que existe Aleluya, aleluya Y no voy a hablar de eso Y habló acerca de Del poder de Dios Y tuvo que dejarlo Y tuvo que dejarlo al pueblo Cuando se dio cuenta Lo que había hecho Dice que tomó 600 carros Que tomó a sus capitales Que tomó a sus ejércitos Que tomó a sus carros Que tenía y dijo Síganlos Aleluya, aleluya 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 sabían que hacer clamaron a Dios y la Biblia dice que la nube de Dios que el ángel de Dios que iba adelante de ese campamento dio la vuelta y fue en pos del campamento de los inicios y cuando dio la vuelta para seguir para ponerse en sitio del campamento en vivo la nube de Dios y hay algo que la gente no entiende que la presencia de Dios es que la presencia del Señor a nosotros nos bendice pero a nuestros enemigos los maldice a nuestros enemigos los maldice por eso cuando el ángel de Jehová dio la vuelta me llama la atención lo que dice el texto el texto señala que aún cuando el ángel se dio la vuelta y la luz que se puso sobre el campamento la columna la columna de fuego se guía sobre el campamento de Israel es decir que aún cuando Dios está peleando por ti por ti aún en ese momento sigue cubriendo es que Dios no necesita es que Dios no tiene límites es que si Dios tuviera limitado tuviera que hacer como hacemos nosotros espérame ahí agotántame eso ahí agotántame eso ahí agotántame eso ahí para que no se lo roten él no necesita a vigilantes él mismo lo vigila y para él pelear no tiene que dejar de cumplir para él proteger a su pueblo no tiene que dejar de proteger gloria a Dios por eso cuando él se movió las mujeres seguían sobre el campamento y dice la Biblia que salve fue confusión cuando cuando los sinisteros secuestraron el alta de Dios dijeron miren esta gente tiene un amuleto y es esa alta si nosotros la traemos si nosotros tomamos posesión de esa alta y la ponemos en nuestro campamento nosotros vamos a hacer como ellos si usted se lleva un rosario y lo mete en la casa suya mañana usted se va a dar cuenta que el rosario sigue ahí aleluya aleluya pero lo que se dejaron fue la presencia de Dios y al día siguiente cuando se levantaron a ellos se le olvidó que el Dios no vuelve y ese Dios que no vuelve se levantó en la noche y le contó la cabeza a su sigo y la mañana así miente todo el pueblo se dio cuenta que estaba entiendo de peste porque la presencia de Dios a los santos no bendice que a nuestros enemigos lo maldice que a nuestros enemigos lo maldice que a nuestros enemigos lo maldice para nuestros enemigos es placa por eso un día pastora te veía siguiendo me jugó dos veces para una campaña de jóvenes y yo me paré aquí mismo donde estoy y le dije pastora ore por mí y usted esa noche no por mí y al día siguiente todos los días me seguían pero no sé mientras el aceite caía sobre mi cabeza allá estaba limpiando el lugar porque lo que para nosotros es protección y bendición para nuestros enemigos es maldición y fracaso por eso la Biblia dice que el campamento de los heridos que ha cruzado por mentado porque la presencia de Dios porque la nube de Dios estaba sobre ellos que usted debe de saber usted debe de entender que aunque la gente crea que nosotros estamos indefensos que nosotros estamos desprovenidos que nosotros no tenemos condición para pelear que nosotros estamos derrotados aunque la gente crea eso nosotros nosotros tenemos un Dios que a él no le interesa si es hora de sol o hora de luna a él no le interesa eso él solamente tiene compromiso con su palabra por eso hay gente aquí que de noche tienen problemas sienten que su campamento está siendo bombardeado pero la nube que está sobre su campamento que es la presencia de Dios se despierta se despierta se despierta se despierta porque aunque aunque los ejércitos se duermen pero vamos y por eso el texto dice que nunca nunca se abandó la nube de Dios sobre la gloria en el lujo en el lujo usted sabe por qué estamos aquí porque la nube de Dios no se abandó es pensar en qué somos nosotros nosotros somos el resultado que el ángel de Dios ha estado con nosotros más de 100 millones de personas muertas y yo no conozco el primer muerto de esta casa más de 100 millones más de 100 millones de personas muertas más de 100 millones de personas muertas y yo no conozco de esta casa porque la gente debe reivindicar que la nube ha estado sobre el campamento la nube de la casa de la nube de la casa de Dios se acercó se acercó y yo no conozco y yo no conozco nosotros nosotros estamos aquí el mar está hacia allá y ellos y ellos están y ellos están y ellos están en el fe de una vez lo que no tiene el fe dijeron no sé dónde que vamos a caer muertos será por ahí esa será porque van a poner de lápiz será por ahí será por ahí pero que van a venir Moisés usa tu vara usa tu vara y extiende la sobre el mar lo que a veces nosotros lo predicamos a veces predicando ¿sabes qué decimos? decimos que que el golpe dividió al agua aleluya pero en el círculo veintiuno dice que no ha soplido ese soplo me recuerda la genesis y ese soplo que entendía que significa vida que significa aliento esas almas que estaban enfrente en todo cielo que el glorificó la vida dijo abre un paso abre un paso abre un paso abre un paso y aquel que era un muñeco de la boca es el muñeco con el soplo de Dios alabándose 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 a Dios entró con su boca y recorrió todas las partes de su cuerpo y gloria en su vida ese soplo significaba que ese tocando el revuelve sino de vida ese soplo era para que la nación entendiera que se puede acercar a ti pero no puede tocar ese soplo da para tus enemigos ese soplo da para tus perseguidores ahora tú me vas a decir me alcanzaste pero póngame si puedes si puede me toca si Dios te monopoliza me tocas y si el ser lo que te llevo no te mata primero intenta contarte intenta contarte intenta bañarte intenta solamente intenta solamente intenta intenta ver si cuando solo tú eres gloria gloria intenta ver si mando solo intenta tocarme dile a los inciertos que vengan todo contra mí dile al campanito completo y le vengan todo contra mí que vengan todo contra mí que ven esto capón se ha pronunciado una palana que no va a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y vosotros también perdidos santo 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 por eso Colombia hemos estado al golpe de la muerte no se matanese pero ¿sabes qué? nosotros seguimos tranquilos porque nosotros miremos santo por eso nos santo 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 Espíritu Santo de Dios Y tiene sentido lo que dice el santista. 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 El santista. El santista. El santista. Y tiene sentido lo que dice el santista. El santista. El santista. El santista. Y cuando salió. Y cuando salió. El santista. Esa luz. El santista. 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 Hay algo dentro de ti que me dice contigo Hay algo dentro de ti que me hace Que te dice contigo Levantes más El Espíritu Santo de Dios 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 En mi hogar de función En mi deseo Espíritu Santo de Dios Amando en los que en Ampliados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!